Como comandante de la cuarta edición y en nombre de los 10.300 hombres que la conforman, quiero presentar un efusivo y saludo de Navidad y Año Nuevo a toda esta hermosa población del suroriente colombiano, a todos los habitantes del departamento del Meta, Guaviari, Baupés, deseándoles muchas felicidades y un próspero y venturioso año 2020. A nuestros héroes bicentenarios que se encuentran enclavados en las selvas del Guaviari y del Baupés especialmente, y en las sabanas del Meta, les presento un respetuoso saludo y un agradecimiento en nombre de todos los soldados del Ejército Nacional por su entrega, por su sacrificio y por su esfuerzo. Este saludo y agradecimiento también va extensivo a sus familias, quienes en estos días de Navidad sacan lo mejor de sí al sacrificar que sus hijos estén lejos de su hogar. Por eso para ellos un cordial saludo y agradecimiento y que en medio de esa selva, en medio de esas sabanas y en medio de esas montañas, tengan ustedes una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y con una inmensa, ¡fue en la causa! ¡Fue en la causa! Ejército Nacional ¡Fue en la causa! ¡Fue en la causa! ¡Fue en la causa!